Hola amigos de las redes sociales de Azteca Soy el Warrior, andamos aquí en el contenedor del juguetón, vean nada más esto, vean nada más, uno se puede sumergir aquí, vean nada más, pero faltan muchos más, muchos más juguetes, recuerden que hay que hacer sonreír a muchísimos millones de niños en nuestro país, está espectacular la campaña pero necesitamos de su ayuda, ahí lo tienen, vamos a sumergirnos un poquito, vean nada más esto, vean nada más, vean nada más, ahí está, un abrazo enorme amigos de las redes sociales de Azteca Soy el Warrior, Ellos le prestan desde